y es una persona que ha cumplido creo que el primer récord en nuestra red que es calificar tres bonos consecutivos al mismo tiempo calificó el bono de 2000, de 3000 y de 4000 en el mismo periodo y hoy está recibiendo el bono de 4000 esta persona nos ha enseñado que hay que seguir nadando todo el tiempo seguir nadando que hay dificultades y que no importa hay que seguir adelante porque tenemos que ser invencibles así que ahí está Pau Vargas, un aplauso gracias ay no, esto está muy difícil aparte porque no sé, estoy súper sensible después de escuchar Oti, Marce no, lo más complicado del mundo pero creo que lo que yo te puedo compartir el día de hoy es algo que escuché hace poco que es probablemente una frase que tú ya has escuchado en algún momento y es una frase que dice hay que quemar las naves yo la escuché en misa, en una humilía y me metí a buscar qué significaba, de dónde venía y entonces se dice que se usa esta frase cuando te lanzas a conseguir un objetivo arrebatadamente, sin importar qué, hasta alcanzarlo y habla de la historia y cuenta que en el tiempo de la conquista con Hernán Cortés pues bueno, en esta misión y todo pues había obviamente complicaciones, adversidades y entonces él, Hernán Cortés manda hundir las naves manda hundir algunos barcos porque se empieza a generar un motín de gente que quería abandonar la misión entonces manda hundir estos barcos para que no hubiera ninguna posibilidad de abandonar la misión entonces lo que yo te quiero decir hoy o a lo que te quiero invitar es a quemar las naves a que te pongas en el lugar o en el, no sé en el espacio en donde no hay manera de abandonar la misión donde no hay manera de volver atrás donde la única posibilidad es llegar la única posibilidad es cumplir que no importa y yo no te estoy hablando de cumplir el 21 de cumplir el diamante estoy hablando de la vida ayer precisamente como le decía Diana hablaba yo son ellos y le decía es que no entiendo por qué la gente se rinde tan fácil por qué las metas del viaje son tan chiquitas y la gente se rinde no entiendo de verdad yo estaba en una frustración tremenda porque estaba muy contenta por lo que estaba pasando pero a la vez sentía muchísima preocupación porque decía es que es que no puede ser que la gente no tengamos más garra más ganas más fuerza no puede ser o sea yo de verdad estaba así como en un conflicto y por eso te quiero compartir esto el día de hoy porque creo que la vida la vida no es una batalla que se tenga que abandonar es la vida donde tenemos que quemar las naves y esto es lo que te da me encanta que Diana hablaba de la calidad de vida Otis les contó una historia tremenda y es que así es la vida nos da vueltas hay adversidades hay dificultades no todos se acomodan no los planetas se alinean para que tomen en el viaje para que llegue al 21 para que llegue el zampiro no yo tengo que quemar las naves yo tengo que quemar las naves y esto es a lo único que te puedo invitar el día de hoy que veas cuál es tu plan que veas cuál es tu meta y que quemes esas naves que te pongas en ese lugar donde no hay manera de volver atrás la única posibilidad es llegar muchas gracias y no 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 no